Este geoglifo ha sido dibujado en la ladera de una colina bastante rocosa, en la pampa de Nazca, ha sido hecho básicamente formando líneas o surcos de 30 a 40 centímetros de ancho que han delineado la figura y algunas partes como los ojos y la boca han sido formadas acumulando las piedras. La figura estaba en proceso de desaparecer debido a que está en una ladera, tiene más de 2.000 años de antigüedad y la erosión ha sido bastante fuerte. Entonces eso ha permitido que durante muchos años prácticamente permanezca escondida, que no la hayamos podido ver a lo largo de todo este tiempo.